¡Hola! Llegó de pronto a mi pensamiento esta bella melodía Y como nada tenía la aproveché en el momento Y como nada tenía la aproveché en el momento Este paseo es del otro día, este paseo es del otro día Pero parece de mí, de mí, de mí Tiene un beso bien chiquitico sin vaquitico de melodía Tiene un beso bien chiquitico sin vaquitico de melodía Era que estaba en el frío, besando la pinta linda Era que jugaba en el frío, besando la pinta linda El sentimiento se hizo más grande, el sentimiento se hizo más grande Que palminaba mi corazón Y yo canto de los dos diables, me acompañaron una canción La canción del alma, la canción querida, tengo que dar ese sentido Al recordarte Matilde, sentiste más por mi vida Al recordarte Matilde, sentiste más por mi vida Si de tu nombre llega la agua, si de tu nombre llega la agua Si de tu nombre llega la agua, coge el camino y se va a faltar Y no me dientes en la sabana, el videocage fue muy popular Esa es la canción de todo el día, el se debe llega la agua Cuando mantiene camina, hasta sobre la sabana Cuando mantiene camina, hasta sobre la sabana El sentimiento se hizo más grande El sentimiento se hizo más grande Que palpitaba mi corazón Y en el Señor que a todos los tupiales Me acompañaba con una conciencia Canción de alma, canción de ira Que para ti no es un nivel Tu sentimiento va valida Si ven que un hombre llega a la agua Si ven que un hombre llega a la agua Lo del camino se va a matar El sentimiento se hace más grande De una obra muy popular Es alegante, cuando se pida, eso lleva a quien tomarlo Toma siempre la cadena, hasta se orrea en la sabana Toma bien de cabina, hasta se orrea en la sabana Toma bien de cabina, hasta se orrea en la sabana